Vamos a ver Anika, tenemos exactamente 7 minutos, le voy a dar aquí al cronometrador y al final vas a alargarnos y vamos a terminar la entrevista, porque si no nos vamos a alargarnos, a ver qué quieres. Venga, cuéntanos de qué va Cicatriz, lo que puedas contarnos. Cicatriz, Cicatriz, Cicatriz es este libro de aquí que he escrito yo, lo veis aquí, sale mi foto detrás. Cicatriz es un thriller, Cicatriz es una historia de amor, Cicatriz es una novela en la que los protagonistas nos cuentan muchas mentiras. Cicatriz es una novela muy angustiosa que te va a hacer querer que tu vida personal desaparezca, que te va a hacer que no hables con tus amigos, que no hables con tu pareja, que vayas completamente obcecado cuando salgas del trabajo en el metro en el autobús deseando seguir leyendo las páginas y Cicatriz es una novela de cuyo argumento no puedo hablar porque te lo estropearía. Pues te vas a tener que fijar un poco el cerebro porque tienes que decirnos por qué crees que nos gustará. Pero vamos a ver Anika, hace el favor, Anika, date la vuelta, date la vuelta, ven aquí, ven aquí a mi lado. A ver, explícame una cosa, tú te has leído el libro. Sí. Vale, pues mira, ¿ves esa cámara de ahí? Ya me das cuenta, Cicatriz. ¿Ves esta cámara de ahí? Explícale a la gente por qué te ha gustado Cicatriz. Sobre todo porque tiene un personaje femenino, Irina, muy potente, que yo aún lo habría explotado mucho más, fíjate si soy... Porque tiene un inicio brutal que te hace pensar quiénes más, no solo por qué ha llegado hasta ahí, sino quiénes más pueden estar en peligro. ¿Pero sigue tú? ¿Este está bien en el trabajo? No, claro, pero es que es un poco de eso, ¿no? O sea, quiero decir, tú ten en cuenta que yo llevo muchísimas entrevistas y que ya, y que yo me canso, me canso de hablar del libro. Entonces, vamos a hacerlo al revés. Te voy a entrevistar yo acerca de Cicatriz. ¿Tú cuando abriste la novela, qué te esperabas encontrar? ¿Un libro tuyo? Ya lo sé, es bastante fácil porque, mira, ¿ves? Viene mi nombre en la portada. Juan Gómez Jurado. Este soy yo, ¿ves? Juan Gómez Jurado. Es fácil que eso te quise una pista de que lo había escrito yo. ¿Qué más? Vale, me esperaba encontrar algo en lo que tú le habías dado mucha importancia a que no se supiera nada, porque considerabas... Correcto. ...que era importante que no se conocieran X cosas. Mientras que yo, que soy una gran lectora, le doy importancia a todo. No solo a lo que pasa, sino a cómo se cuenta, cómo son los personajes. Vale, eso me parece bien. ¿Y tú qué dirías, cómo dirías que está contada Cicatriz? ¿Te parece que es un thriller de consumo al uso? ¿O te parece que hay un lenguaje cuidado donde te encuentras frases potentes y demás? Mira, yo soy de las que creen que se notan mucho cuando una persona hace algo sencillo y está currado. ¿Sabes por qué es eso? Porque lo sencillo es lo más difícil de hacer. ¿Tú sabes hacer patatas fritas? ¿Sí? ¿Sabes hacer patatas fritas? A que no es fácil. Para que salgan súper, pues hay que darle cariño. Yo no suelo dar cariño a la comida. Mira, te voy a explicar la receta de las patatas fritas. Para que los oyentes tomen, los telespectadores... Espero que esté grabando. Espero que yo que esté grabando también. Vete a comprobarlo. Sí, está grabando. Es que estás en una entrevista un poco rara. ¿Qué te parece si damos la receta de las patatas fritas? ¿Y vendemos así Cicatriz? Vamos a vender Cicatriz con la receta de las patatas fritas. Venga. Yo te lo explico. Mira, tú coges, troceas las patatas, las echas en la sartén, que asome un pelín el piquito de las patatas. Nada más, ¿no? Tú las fríes. Y antes de que se doren, tú paras, las sacas, les quitas bien el aceite, las pones en papel de cocina, que chupe bien el aceite. Y cuando ya las tienes en un bol, en un cuenco, tú las metes en el congelador. ¿Tú habías metido algunas patatas fritas en el congelador? No. ¿Vosotros habéis metido patatas fritas en el congelador alguna vez? ¿A que no? Pues metes las patatas fritas en el congelador. Calientes y todo, ¿eh? Pues tú, venga. Las cejas, 25 o 30 minutos. Al cabo de 25 o 30 minutos, las sacas. Las patatas ya se han comenzado a freír, pero la historia es que el centro todavía rellene un poquito de calor. ¿Por qué? Porque se produce una química con el almidón. En el momento en el que tú coges las patatas... ¡Va a cenar de alarma! Las patatas, las sacas y las colocas de nuevo en la sartén con el aceite muy caliente, de repente, como el centro va a estar todavía reteniendo el calor y lo otro va a producir una reacción con el aceite, van a estar mucho más crujientes, pero no van a estar avinosas. Fíjate, como eso mismo es lo que yo hago en los libros. Yo lo que hago es que intento, acércate más que no se te vea, que tienes que entrar bien en el plano. Yo lo que hago es intentar que lo sencillo, que lo que es aparentemente sencillo, tenga detrás un proceso que haga que esté mucho más sabroso, porque está más currado. ¿Y cuánto te ha costado escribir esto? 18 meses, en el congelador hasta un rato. ¿Y te has ido a algún sitio así apartado también para...? Sí, esta vez he estado un mes en un monasterio. ¡Joco, no me voy a dar! Pero qué frío, ¿no? Bueno, frío, sí, no sé, pero me daban de comer. ¡Ostras, qué chollo! Claro, o sea, me daban de comer, de desayunar, de cenar, vente para acá que no sabes emplear. Que seguro que salgo y además no hace falta que ya estoy. No, no, pero se trata de eso. Y eso, bueno, entonces, ¿te ha gustado Cicatriz, no? Sí, me ha gustado. Y creo que la debe leer mucha gente, no solo tus fans que ya las tienes, y lo sabemos todos. ¿Hay gente que te manda saludos? ¡Hola! Sino más gente, para que te conozca más gente. Yo creo que lo esencial de este libro es que lo va a poder leer mucha gente, que lo va a poder disfrutar mucha gente, que es un libro que se puede regalar muy bien. Yo lo voy a regalar. Me estoy clavando esta hoja. Esta hoja me la estoy clavando. Es de palo, además, la planta, ¿eh? Me parece de verdad, pero no es de plástico. Lo va a leer mucha gente, y lo va a regalar mucha gente, y sobre todo, es un libro que puedes regalar con confianza. Que se lo des a quien se lo des, le va a gustar. Eso es lo que te diría yo. Yo voy a regalarlo también. ¿Sí? Me parece bien. ¿Vosotros vais a regalar Cicatriz? Yo es que para ella han dicho que sí. Sí, han dicho que sí, ¿no? No hace falta que esperemos a la... ¿No esperamos a la respuesta? No, a la respuesta no, a la alarma. Y así me lo firmo. ¿Quieres que te lo firme? Bueno, no te preocupes. Pero sobre todo, lo que tienes que quedar es con eso. Con que lo más difícil siempre es lo que es aparentemente más sencillo. Igual que lo más peligroso es lo que más nos gusta. En este caso, el amor. Y el amor que yo te tengo a ti y a los lectores de Amica Antelibros, se tiene que terminar porque ha sonado la alarma y nos tenemos que ir. Vale. Un beso. Gracias por la entrevista. A ti. Gracias. Gracias. Gracias.